¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a ExaFit y la comunidad de Teoflexible con tu servidor y tu coach de nutrición José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, en un nuevo episodio. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Tremendísimo Papers. ¿De qué vamos a hablar? ¿Tú eliges lo que comes o es tu entorno lo que elige lo que comes? Es un tema fundamental porque la mayoría de las personas cuando quieren cuidar lo que comen, su alimentación, depende de la esposa que hace las compras del mandado, los chavos dependen de los papás lo que compran, el marido depende de la mujer, la mujer, del marido, las personas que salen mucho por trabajo, por circunstancias, comen en la calle. Entonces, ¿es tu entorno lo que dicta qué es lo que vas a comer o tú eliges tu entorno de alimentación? Vamos a hablar de ese tema. Por favor, no le cambies. Estás en el 104.1 de tu FM. Ponte Exa donde quiera que estés. Vamos a más música y regresamos con este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a ExaFit y la comunidad de Teoflexible donde traemos constantemente temas de alimentación, de nutrición, de fitness en general, de salud. El día de hoy, ¿tú eliges, de esto vamos a hablar, tú eliges lo que comes o tu entorno es el que elige lo que tú estás comiendo? Y es un tema súper importante. Lo podemos analizar desde la vista que ya lo hemos hablado de niños con obesidad porque los papás sufren de obesidad, niños con problemas alimenticios porque los papás obviamente no cuidan para nada su alimentación. Todo esto tiene mucho que ver. Te va a hacer mucho sentido, así que no le cambies. Vamos a hablar de este tema. Es normal que cuando las personas quieren cambiar su alimentación, ya sea porque están en sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida, no les gustan las llantitas como están físicamente. Curiosamente, curiosamente, hasta que están bien enfermos es cuando se preocupan de la alimentación. Ya tienen principios de diabetes, principios de hipertensión, o cualquier otro tema, llámese divertículos en el intestino, hemorroides. La enfermedad que tú gustes y mandes, lo primero es que te dicen, doctor, vamos a cambiar la alimentación. ¿Por qué? Pues la alimentación es lo que te enferma. O la alimentación te hace ser una persona sana o te hace ser una persona enferma. No porque me coma hoy una hamburguesa, mañana me enfermo. Ese es el problema de la alimentación. No tiene un efecto inmediato. Pero en lo que se van acumulando de malos hábitos alimenticios durante años, te enferman. Y después, obviamente, producir cambios beneficiosos, pues tarda obviamente un tiempo y hay veces que ya son irreversibles. El tema del día de hoy, cuando te quieres cambiar la alimentación. Es normal que las personas cuando quieren empezar, no deciden lo que comen. Y desde ahí viene un problema. Van al nutriólogo convencional, hay a su consultorio, te da una lista de mercado. ¿Y qué crees? Te encuentras con el primer tope. No, hija, hijo, papá, mamá, el que va. Regularmente en casa, las demás personas se sienten que están bien y dicen, no, pues yo no quiero cambiar lo que comemos. Tendríamos que hacer hasta doble mandado, doble súper. No, pues es que tú tienes que comprar eso, tú tienes que comer eso. Pues el que está enfermo eres tú. Desgraciadamente, desde ahí viene un problema en el entorno alimenticio en el que la persona vive. Sale, otro ejemplo, cuando los jóvenes quieren empezar y está muy de moda. Lo he hablado también en otras podcast. Ahorita con el tema de las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y eso. Tú chécale, está lleno y llena de, van llenos de mujeres y de chavos, chavas. Que físicamente se cuidan, ¿por qué? Porque quieren ganar followers, ganar seguidores, quieren que los vean en el gimnasio bailando o charala. Y pues quieren estar bien físicamente. Yo eso, sinceramente lo veo como algo positivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas una persona que cuida su físico, cuida su alimentación y está cuidando su salud. Si la razón es esa, bueno, la validamos. Pero ¿cuál es el problema cuando los chavos empiezan a ir al gimnasio y eso? Se encuentran con que ellos no hacen las compras porque ellos no son los que generan el recurso para comer, comprar el supermercado para la casa. Lo compran los papás. Pero los papás no tienen ni más remota idea de qué deben de consumir. Nunca le han cuidado la alimentación. Ahí viene un freno para el chavo, para la chava. Porque pues en la casa el papá llega en la noche con tacos al pastor y quesadillas, tacos de chorizo y tortas de chorizo para cenar para la familia. ¿Y qué van a cenar los chavos si se supone que están a dieta? No a dieta. Quieren cuidar su alimentación, quieren comer sano. Ellos van a echarse un sándwich de jamón de pavo mientras los demás se comen tacos de pastor. La mujer también así pasa igual. Sobre todo las mujeres son más dadas a cuidar físicamente su alimentación. Y eso que los hombres, los hombres realmente les vale, es mayoritariamente a los hombres que les vale nada cuidar su físico. Es más, ya sabes, ¿no? El típico que no, un hombre de 40 que no tiene panza, no es hombre. Rejadillas de esas. Pero entonces el señor llega en la noche con tacos, con tortas y la mujer le tocaba cenar avena cocida con proteína. Por ponerte un ejemplo, están los tacos. ¿Qué va a cenar? ¿Qué va a ganar? La costumbre. El entorno es el que dicta lo que vas a comer. En las mujeres depende mucho de eso. En el programa, en mi programa de nutrición en Pocket Coach Nutrition, que te invito a que lo conozcas. Aplicación Android, iPhone, ve a Play Store o App Store. Descarga Pocket Coach y instala la aplicación donde tienes a un instructor y un coach en todo momento ayudándole con tu nutrición. El primer tema, muchas veces, oye, hazme un plan para, obviamente, tenemos planes familiares y demás ahí dentro del app. Pero el problema que dicen, oye, es que ocupo que también mi marido se meta. Porque, pues, mi marido es de tortas, es de garnachas, es de taquitos, de tripa. Y si él no deja de comer eso, pues yo no dejo. ¿Y qué crees? Tienen razón. El entorno o me afecta o me beneficia. Es una cuestión, obviamente, del entorno. Lo que puede hacer que tengas una mayor tasa de adherencia, de hacer una buena alimentación. A no hacerla, sacarte constantemente el fin de semana. Si el marido quiere comer hamburguesas y quiere cenar pizzas. La mujer, ¿qué? ¿Qué va a cenar? Salmón con arroz. Y va a comer bistecasado con unas verduras. O sea, no, está la pizza, está las hamburguesas. Jala lo malo. Desgraciadamente es más fácil. Es más fácil comer mal. Entonces, cuando el entorno no es el adecuado, sucede en hombres también. También hay hombres que luego la pareja, la mujer, pues también tiene esa bronca. Los hijos quieren cenar choco crispies y pingüinos. De eso las acostumbraron. Y, pues, jala lo malo. Es más fácil. Está el gustito ahí. Y, desgraciadamente, vivimos en un entorno. Ahorita vamos a hablar de todo el entorno general en el que vivimos. Cómo hace que toda la comida sea adictiva. Entonces, tu entorno es quien dicta lo que comes. O tú manejas que tu entorno sea favorable para cuidar tu alimentación. Otro tema, cuando las mujeres cocinan, son personas que cocinan y tienen nuevamente comida real en la cena. O son personas que, obviamente, que consumen mucho producto procesado por el tiempo, porque los niños, porque las escuelas, porque las tareas, porque el pretexto que quieras, porque el trabajo, porque los dos trabajan, no cocinan. Es más fácil comerse una maruchan, cenarse unas galletas con leche procesadas, que no son saludables, que tener a lo mejor unos taquitos de frijoles y un bistec asado, porque no hay tiempo para cocinar. El no tener tiempo para cocinar, no tener tiempo para tener elecciones saludables en el deslizador, es tu entorno. Tu entorno te ayuda o te está perjudicando en tu alimentación. Entonces, ¿quién decide lo que comes? ¿Tú o tu entorno? De eso vamos a seguir hablando, así que no le cambies, estás en el 104.1 de tu FM, ponte exa donde quiera que estés, música buenísima y regresamos. ¿Qué función crees que tiene el medidor de gasolina de tu coche? Imagina que pudieras manejar tu carro y que no funcionara el medidor de gasolina, tarde que temprano te quedaría sin combustible. Es sumamente importante, imagina que eso es Pocket Coach, donde sabemos de lo que comes, carbohidratos, grasas, proteínas, calorías. Imagina que lo ponemos en tu cuerpo y te ayudamos a balancear todo lo que comes, siempre de la mano de un coach de nutrición que te va a estar motivando, ayudando y supervisando que lo hagas de manera correcta. Checa las valoraciones que tenemos en las tiendas de aplicaciones para que veas de mano de otros usuarios, obviamente todo el poder que les ayudamos a mejorar su salud y su cuerpo con un coach, un neutrólogo, siempre en la palma de tu mano con nuestra aplicación. Descarga el día de hoy, regístrate y deja que te ayudamos con un medidor de carbohidratos, grasas y proteínas directamente en tu celular. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en el 104.1 de tu FM. Ponte ex a donde quiera que estés. Seguimos hablando de quién es el que dicta lo que estás comiendo. ¿Estás o no estás haciendo dieta? ¿Hagas o no hagas dieta? ¿Quién es quien dicta lo que comes? ¿Es tu entorno o eres tú? ¿Tú manipulas tu entorno para que haya comida que sea lo más saludablemente posible o tu entorno no lo cuidas? Y entonces por eso tienes problemas con lo que comes. La diabetes y la hipertensión son enfermedades que no son nada más causadas por factores genéticos. Ya lo he dicho, el factor genético tiene un 5% de probabilidad de que tú seas diabética, hipertensa o hipertenso o diabético. Es una cuestión, no lo dejes a la genética. No es tanto genético. Es el tema de lo que estás comiendo, lo que te está llevando a esa enfermedad. Son los alimentos procesados los que te van a llevar a esa enfermedad. Tarde que temprano hoy, en unos años sí, tienes que cambiar tu alimentación. Es común con las personas que viajan o que trabajan, que no comen, no desayunan, no cenan, no comen en casa por sus trabajos, por lo que tú quieras. O que viajan mucho, constantemente, este, redundé, mucho, que viajan mucho. ¿Qué sucede? El entorno dicta. ¿Dónde deben de comer? Restaurante, citas con clientes, comidas en carretera, comidas callejeras, porque pues ando en la calle y tengo que comer en los tacos. Tacos, sí. Ese es tu entorno. ¿Qué es lo que dicta tu entorno de camino a la oficina? ¿Tacos? ¿Tortas? ¿Garnacha? ¿Qué es lo que dicta tu entorno? ¿Cenas constantemente en casas? ¿Qué hay de casa? ¿Qué hay fuera? ¿Qué hay camino para mis amigos de Colombia, de España, de Estados Unidos? Me gustaría que luego me buscaran en Instagram y me dijeran en sus países el entorno. ¿Qué es lo que dicta? ¿Qué es lo que te pone normalmente? En México, pues, te pone tacos, te pone tortas, te pone garnacha, te pone cosas fritas o empanizadas. Es lo que más comúnmente se vende en México en la calle. En otros países me gustaría que lo compartieras. Y es importante. ¿Por qué? Porque tu entorno es el que está dictando qué es lo que comes. No nomás eres tú. Es tu entorno el causante de esto. Voy de viaje. ¿Qué selecciono? ¿Comida japonesa? Buenísima elección. ¿Comida china? Buenísima elección. ¿Comida mexicana? Buenísima elección. Si sabes, obviamente, qué ingredientes y qué ingredientes no. ¿Hamburguesas? Es buena elección. Si sabes qué de hamburguesa es malo y qué es bueno, los quesos, la mayonesa, el tocino, lo quito, la carne ya te da suficiente grasa. Una buena hamburguesa con un buen pan, verdura, champiñones, cebollita, katsu y mostaza es buena. Si cumple un balance energético. Si comes las papas fritas ya en tu entorno, dictó. El sushi es bueno mientras no estés comiendo todo empanizado. El kusyash, las que son así sumergidas en aceite. Todo tu entorno, tienes que hacer lo que sea favorable para ti. Yo hoy te pongo el caso, el día de hoy comí comida china. El chop sui, son verduras salteadas y obviamente puestas con soya, con salsa de soya y pollo asado. Son verduras y pollo. No hay nada frito, no hay nada empanizado. Arroz frito, una porción, listo. Tienes todo ahí, grasas, carbohidratos, proteínas. Si yo hubiera pedido en la comida china el pollo agridulce que viene empanizado, algo que venga así al tempura empanizado, cerdo agridulce empanizado, un rollo primavera que va frito, ya seguramente se va a salir de tu balance nutricional, sobre todo en las grasas. Entonces, ¿cuál es la bronca? Tenemos que aprender que el entorno juegue a mi favor o cómo manipulo mi entorno nutricionalmente hablando para comer bien. Un ejemplo muy claro, cadena de supermercados, que ojalá algún día vean mis podcasts y me paguen por tanto anuncio que le doy. Un Subway, un Subway. Voy de viaje en el aeropuerto, hay Subway. Voy en la carretera, hay Subway. Estoy en Estados Unidos, hay Subway. Y el Subway si yo como el pan integral, no el parmesano, el integral. Y pido algo que venga de jamón de pavo, no le agrego queso ni nada de eso, le pongo un poquito de guacamole que te venden ahí y le pongo verduras y le pongo algo de aderezo, de algún buen sabor, un toquecito para darle sabor y jalapeños. Me tienes un super sándwich, un señor sándwich, así sea de 30 centímetros. Pero si yo pido ese mismo, pero donde vienen las meatball, que son así ya fritas, con empanizado por fuera, le agrego un guamazo de manchego, un guamazo de queso amarillo, un guamazo de mayonesa, ya le puse en la torre, es el mismo restaurante. Se podría decir que es el mismo entorno. ¿Cómo lo que el entorno me ofrece o cómo lo que yo decido comer del entorno? Te estoy hablando del ejemplo, ya te hablé en la cápsula anterior de la casa. Ahorita te hablo de un entorno, porque viajo mucho, pues viajando mucho también comes. Aprender a saber qué cambios hacer en ese tipo de alimentaciones te va a dar resultado. Eso es lo que les enseñamos con mi aplicación y dentro de mi programa en Pocket Coach Nutrition. ¿Sale? Vamos a seguir hablando del tema del entorno. No le cambies. Estás en el 104.1 de tu FM. Ponte EXA, donde quiera que estés. Nos queda buenísima y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a EXAFIT. Si te estás sintonizando en el 104.1 de tu FM en vivo, te invito a que en este momento vayas a YouTube o a Spotify o a cualquier, obviamente, la aplicación de streaming de podcast, ya sea en video o en audio, en todas aparecemos. Ponen los buscadores comunidad dieta flexible. Te van a aparecer nuestros episodios en audio, ya en audio en Spotify, por ejemplo, o en Apple Podcast, en iTunes, o en YouTube, en videos, y te aparecen nuestros episodios donde los puedes ver constantemente, correr, producir, repetir, mientras vas en el auto, mientras corres, mientras estás desayunando, y vernos en video. Y yo te estoy compartiendo información que te va a ayudar a tu salud, sobre todo a tu salud. Y el abdomen marcado, pues ese ya va a ser un físico, digo, un efecto secundario físico de comer bien y de hacer ejercicio. ¿Va? Estamos hablando del tema de cómo el entorno, yo escojo lo que como o el entorno de lo que hay, yo agarro y pues simplemente lo como. Y aquí viene una pregunta bien importante. ¿Tú comes o tú te nutres? ¿Comes o te nutres? La cuestión de comer del ser humano es nutrirse, esa es la función real. Comer para tener energía, no comer para tener sabores ricos en el paradar. Esa no es la función de comer. Las personas están bien equivocadas que creen que la función del humano de comer es degustar, es el sabor, es tener cosas ricas. Si esa es tu creencia de nutrirse, pues estás bien equivocado, equivocado. No quiero decir que no podamos comer rico cumpliendo un nivel de nutrición. Ahorita voy a hablar de eso. Se puede comer bien, se puede comer rico y sabroso, se le puede dar sabor a la comida. Claro que sí. Se le puede dar balance también. Pero la cuestión es, ahí viene la pregunta. Yo estoy buscando nutrirme, estoy buscando nutrir mi máquina, mi cuerpo, mi templo, que lo llaman en todos los libros que tú busques de psicología, todos los libros de psicología, perdóname, que tú busques y te invito a que lo hagas si tienes alguna aplicación de audiolibros o tienes libros en casa, puedes ver el libro que quieras, digital, en físico, todos los libros que hablan de cuestión psicológica, de cuestión de pensamiento, de cuestión de hábitos, de tener una buena salud mental y psicológica, una cuestión de buenos hábitos, siempre tocan el tema de la nutrición. ¿Por qué? Porque una persona que no cuida su alimentación, que no tiene un buen balance hormonal, intestinal, forzosamente está destinada o destinado a depresión, a angustia, a malestares, a no dormir bien, a roncar, a no tener energía durante el día, a no rendir en un entrenamiento. ¿Por qué? Porque le estás a tu templo que tu cuerpo es un templo en el único que vas a vivir toda tu vida. Te puedes cambiar de mil casas, puedes cambiar de esposa, de esposo, puedes, inclusive tus hijos te pueden dejar, puedes vivir con hijos, sin hijos, puedes vivir con gatos, con perros, sin perros, con gatos, sin ellos, puedes cambiar lo que quieras de tu vida, pero el único lugar que tú vas a habitar tu ser, tu mente, es tu cuerpo. Por eso es tan importante que lo cuides. Y desgraciadamente, si te pregunto, vas a ver que el 98% de las personas no lo consideran así. Es un cuerpo, pues ahí lo tengo. Nací con él, con él me voy a morir. Pues sí, lo vas a cuidar, ahí vas a vivir, tú estás dentro de tu cuerpo, lo cuidas, lo nutres o nomás comes. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque las personas regularmente, cuando les hablas de cuándo cuidan su alimentación, es, o cuando empiezan a hacer ejercicio, porque tienen un bonche de motivación que les dura tres, cuatro días y se acabó, o cuando ya están enfermas o enfermos, hasta que ya viene un padecimiento, hemorroides, dolores de estómago, divertículos en el intestino, el mal de Crohn, el reflujo, temas de úlceras gastrointestinales, ya tengo diabetes, ya tengo hipertensión, hasta que ya mi cuerpo me dice, no puedo más y crashea, truena, hasta ahí, es cuando las personas se preocupan por ver cómo deben de comer. Inclusive, hay personas que prefieren la medicina a cambiar la alimentación, tengo reflujo, no hombre, dame kilos de pantoprazol, de omeprazol, dame magnesia líquida, melox y esas cosas, pues cambiarme, ¿cómo voy a dejar la tripito, los taquitos de tripa, de peles, cómo voy a dejar el guarache frito, cómo que es que voy a dejar los pastelitos de tres leches y las enchiladas, estás loco, no, mejor dame pastillas, pues qué, no hombre, que voy a andar yo cuidando mi alimentación y cuidar las grasas, qué flojera, no hombre, inyectame carnitina, inyectame, dame cardispán, dame carnitina inyectada en pastilla, en líquida, ponme gelesitos, ponme una fajita para hacer y sudar más y, pero no me cambien mi alimentación. Inclusive, te dije, personas con ejercicio, con padecimientos, hasta que están ahí quieren cuidar lo que comen, antes no lo cuidan. No trabajamos en la cuestión de alimentación de una manera preventiva, aquí siempre queremos en una manera correctiva. Corrijo cuando ya la máquina se descompuso, pero antes no quiero prevenirlo. ¿Qué crees? Te tengo un ejemplo. Sé que va a sonar así, Pepele, tú hablas de nutrición, hablas de golf, mira, tu servidor, yo juego golf desde chavito y te voy a dar un caso muy sonado, por ejemplo, campo donde yo juego aquí en León, ¿cuál es el tema? Es un campo que constantemente le están dando mantenimiento a los grines, los grines es donde ya nomás usas el que parece martillito, el pot, son un pasto muy fino y es un pasto que tiene muchísimo, muchísimo cuidado y mantenimiento para la gallina ciega, para obviamente para que no tenga plaga, para que esté siempre con la humedad que debe de ser bien cortadito y el campo donde juego cuatro veces al año le da mantenimiento y los mismos socios se quejan, no hombre, acaban de darle mantenimiento, arena, picaron los grines, los airearon y te dejan dos semanitas con el grine medio lastimado pero es porque le están dando mantenimiento, pero ¿qué crees? que los demás días, los otros días del mes que el campo está impecable es mantenimiento, hay otros campos aquí en León que si tú juegas golf y no juegas en el bosque tú sabes que a lo mejor te he hablado de tu campo ¿qué sucede ahí? El mantenimiento viene hasta que el grine está totalmente emplagado ya que se llenó de plaga, ya que es injugable porque está todo seco, todo amarillo, ay no pues a levantar el grine y a darle y a darle ahora sí fertilizante y todo y no lo pueden pisar mes y medio ¿por qué? pues tendrían que darle uno correctivo, no previnieron hasta que ya está lastimado, las personas en la alimentación hacen todo, lo hacen igual, similar, no cuidas la alimentación, no te nutres, tú comes, mientras esté sabroso, rico y mi entorno me favorezca que esté, mis papás van a las enchiladas, yo tengo 20 años, un ejemplo, las muchachitas que andan cuidando su cuerpo y pues ¿qué crees? pues el papá pues él es de cenar tacos y de comer enchiladas y así, pues no pueden cuidarlo porque la niña pues nomás es su único entorno ¿qué va a hacer? primero copiar y segundo está ahí, pasa mucho con el tema de las personas que sufren obesidad, no miento, lo veo constantemente, papás obesos, los hijos obesos, genético, no, no es genético, es que se comparten el mismo refrigerador, la misma la cena y los mismos hábitos, el entorno está lastimando de los papás a los hijos, por eso tú ves hijos gorditos, papás gorditos, hijos con sobrepeso, papás con sobrepeso, es raro que tú veas dos papás y te invito a que me muestres un ejemplo, dos papás que cuiden su alimentación, que sean regularcitos en el ejercicio y los hijos tengan obesidad, vas a ver que no lo encuentras, en el otro caso, todos regularcito, es muy difícil salirse de la horma, salirse de la regularidad de lo que copian de los hábitos de los papás, suena cruel, suena duro, pero es la realidad, ¿por qué, Pepe, es porque el entorno es el que está afectando al niño, al joven, al adolescente, a la persona joven o al esposo que quiere cuidarse y la mujer no quiere, o a la mujer que quiere cuidarse y el marido le vale un pepino la alimentación, a él déjalo con sus cheves y con sus tequilas y con sus, este, ribeyes, qué chulada, pero la mujer pues quiere cuidarse, no, no, no se puede, aquí en esta casa yo lo compro es lo que hay, pastelitos, gansitos, pingüinos, galletas, cereales, cereales azucarados me refiero y en exceso y eso es lo que hay, maluchanes y eso, está bien, yo no digo que no se deban de tener, yo en mi casa también los tengo, pero no quiere decir que elija siempre comer eso, eso es lo que voy, así mi entorno no sea el adecuado, yo decido qué comer y yo decido lo que me toca comer, aprendo, tengo una herramienta de nutrición como la que te digo que manejamos de pocket coach o si fui a un uterólogo convencional sigo lo que me está diciendo hago ligeros cambios y me sugirió salmón no tengo salmón y ahí viste como viste hecha de lógica no se ocupa ser un genio muchas personas luego me dicen Pepe Les a mí me gusta la dieta totalmente estricta le dan su dieta pero el martes en la comida no pudo comer el salmón y el arroz que le puso la persona el nutriólogo no pudo comerlo por lo que tú quieras no lo tenía por su entorno que estaba en el otro lado criatura pues cambia una cosa por otra pues si te puso 120 gramos de arroz pues comete tres tortillas si te puso salmón pues comete 150 gramos de bistec pero entonces intenta cenar lo que te pusieron y el día siguiente vuelve a hacerlo de repente te sales usa algo que no te salgas tanto usa más o menos una cuestión equivalente pero cumple no las personas normalmente el martes ya no cumplieron la comida ya valió es martes ya la siguiente semana empiezo espérame pues siempre las vas comenzando es normal ¿por qué? porque no sabes manipular tu entorno de nutrición y si algo te garantizo lo dije en la primera cápsula es que tú y yo vamos a comer todo ser humano no hay un ser humano que no coma no hay un ser humano que no coma comes o te nutres lo que te da tu entorno o tú seleccionas inteligentemente que comer del entorno vamos a seguir hablando sobre este tema no le cambies estás en el 104.1 de tu FM ponte exa donde quiera que estés música buenísima de mi torramesa de mi compa Mike y regresamos viendo como sufren para bajar de peso y yo comiendo pan estoy bajando ¿qué tal? ¿cómo estás? seguimos en exafit 104.1 de tu FM ponte exa donde quiera que estés hablando del tema del entorno tú comes tú decides qué comer o el entorno decide lo que pone en tu platillo lo que caiga ningún cuerpo saludable es hecho a base de lo que caiga en el plato no hay manera no hay forma la salud viene de lo que comes no la estás cuidando cada vez que comes mal te estás te estás alejando de la salud cada vez que comes cosas saludables te estás acercando a la salud haz números 21 comidas en la semana 3 veces al día como 7 días de la semana 21 comidas de la semana de las 21 10 son saludables 11 no saludables cada vez estás más cerca de no tener salud no es una cosa de drástica no es porque yo tenga una semana de vacaciones me voy a enfermar no pero si es lo suficientemente junto lo suficientemente acumulado en un lapso de años te garantizo que la enfermedad va a llegar hígado graso hipertensión problemas cardiovasculares problemas de colesterol diabetes hipertensión cáncer cáncer de colon todos los cánceres también vienen por lo que estás comiendo no te das cuenta pero las comidas procesadas alimentan células cancerígenas si tienes un poquito de factor genético te vas a enfermar te peles yo de todas maneras me voy a morir si también todos nos vamos a morir pero yo quiero que por mi cuenta cuando menos vivir lo más posible en una cuestión saludable puedo llegar a los 60 haciendo actividad física y en un peso normal en un peso estable sin enfermedad patológica causada por enfermedad a llegar a los 60 con dolores de rodillas con que no puedas subir escaleras gordo que no quepa en una silla que vas allí para ir al baño sin dormir por el reflujo con temas de ansiedad tú decides y todo viene por la alimentación y tu entorno es el que dicta lo que hay a tu alrededor una persona de España no puede comer comida mexicana su entorno no es el mismo una comida una persona mexicana no puede comer simplemente con una comida colombiana de arepas o como comen los argentinos o como comen los de Estados Unidos o los de Canadá o como comen las personas de Islandia que son más de pescados y cosas totalmente así frías no son de comidas muy altas de carbohidratos pero al final de cuentas el entorno es el que dicta tú tienes que elegir de qué manera hacer que tu entorno sea saludable para ti pasa en la alimentación y pasa en el entrenamiento regularmente las personas que quieren hacer actividad física necesitan un compinche las parejas hasta que se meten los dos no pues que hasta que se mete la comadre hasta que se mete el compadre hasta que los amigos hasta que mis amigos man hasta que mis amigas porque quieres que tu entorno te favorezca no no dejes que el entorno sea el que te diga si si haces ejercicio o si no lo haces tú elige tú decide para el entrenamiento que te recomiendo busca clases grupales si tú te metes a una clase de crossfit ya tienes otros 8, 10, 12 pelados que ya están o mujeres que ya están haciendo ejercicio entrando a la clase de 7, de 8, de 9 del crossfit vas a conocer gente que ya están adheridos que ya tienen el hábito y eso te va ese va a ser tu entorno el que te jale al entrenamiento no esperes que la comadre sea la que te jale si ella tampoco si también es sedentaria ella no te va a jalar por mucho que vaya ajúntate con gente que esté en el entorno no con gente que no esté en el entorno en la alimentación si tu refrigerador está lleno de pingüinos gansitos chococristis galletas maría está lleno de sabritas y de chips parcel y está lleno te voy a dar un rato de anuncios y está lleno de nieves y está lleno de alitas está lleno de de esas de las banderillas que nomás se meten al microondas está lleno de comida congelada de procesados eso es lo que vas a comer no hay más ese es tu entorno que selección hago pepeles tienes que hacer que tu entorno cambie así ya lo expliqué de la alimentación de tu entrenamiento similar haces un deporte de tenis no esperes a que toda la gente el entorno cambie a tu favor tú cambia tu entorno júntate con tenistas ve a clases de tenis grupales toma clases haz que el coach te jale si tú pagas clases de tenis obviamente tienes una persona que te va a involucrar te va a jalar no vas a faltar porque ya tienes una clase pagada a mí por eso me dicen oye como el tema en pocket coach en mi aplicación de nutrición la versión más cara es la que mejor funciona no no más no no más porque la versión más cara es la que más trae no es que las personas mientras más les cuesta más lo quieren aprovechar en la cuestión de todo los demás deportes clases pagadas hacen que las personas deja provecho deja bobo hay personas que ni pagando van y dejate sin pagar no le das ningún valor no tiene ningún sentido en el entrenamiento te recomiendo busca clases grupales y júntate con gente de esos grupos que te van a jalar a su entorno si ellos ya lo lograron ellos te van a jalar te van a enseñar y entonces ahí viene el cambio de tu entorno donde entonces ya no dejas ir a te puse el ejemplo del crossfit yo recomiendo mucho el crossfit yo lo practiqué lo practico aún ya no con la misma intensidad pero lo practico porque es un súper entrenamiento no pepe pues es que tengo que tener condición para el crossfit no el crossfit te va a dar condición si eres una persona sedentaria ve a crossfit ahí vas a agarrar condición no te van a poner a hacer clases de 235 225 libros luego luego el primer día claro que no te van a llevar paulatinamente te van a ir enseñando ejercicios que tú puedas soportar altamente y constantemente variados esa es la filosofía del crossfit pero te vas a juntar con gente que ya está ahí y te vas a enganchar y después vas a ir al crossfit nomás por cotorrer con las gentes de la clase de las 8 y el hecho de nomás querer ir a cotorear haces ejercicio va a haber días que estés bien motivada bien motivado va a haber días que no vayas tanto porque no estás tan motivado pero vas a ir por el cotorreo ¿me entiendes? eso funciona en cualquier otro deporte en el que quieras si ya practicas otros bendiciones dale ahí pero que sea grupal el gimnasio ¿por qué fracasan tantos en el gimnasio? porque tú ves en el gimnasio hay puros zombies personas con sus audífonos hay con la polea dándole y si ves gente pero ni siquiera conviven no practican cada quien está haciendo diferente totalmente diferentes rutinas no hay involucramiento por eso el gimnasio yo le llamo que es un deporte solitario sin estar solo hay 30 almas hay 50 almas 100 almas 500 personas en el gimnasio pero pues cada loco en su tema con su música con su entrenamiento tan solos da flojera no hay nada peor que la soledad en ese tipo de cosas no hay enganche si eres de los que me está escuchando y dicen Pepele yo tengo 10 años haciendo gimnasio claro ya lo lograste hacer el hábito pero te hablo de una persona que es sedentaria una persona que no hace ejercicio y tu entorno no le ayuda ya ir al gimnasio cuando ya hizo otras cosas que ya se motivó que ya ya es así o que ya físicamente y hormonalmente y mentalmente su cuerpo le pide el ejercicio va a ir al gimnasio y va a ser de los zombies que están ahí pero ya tiene una razón y un hábito bien arraigado cuando no ahí es la cuestión ¿sale? espero esto del entorno haz que el entorno se vuelva positivo en ti y hable de gimnasio y de nutrición y de lo que compras involúcrate en las comidas del supermercado involúcrate en las compras ¿quieres una recomendación que compras? ve a mi página www.pocketcoach.fit www.pocketcoach.fit ve a la página en la parte de hasta abajo viene una lista dice lista de compras sugerida en inglés en español dividida por carbohidratos grasas proteínas no todo es lechuga no, no, no te pongo una lista bien, bien, bien buena si no si me estás viendo en video en YouTube déjame los comentarios te mando la liga si me quieres ir a seguir a Instagram y eso te digo dónde para decirte las ligas y tengas una lista de compras sugeridas semanal involúcrate en las compras si tú quieres mejorar tu alimentación aunque no hagas dieta no hagas dieta si quieres vas comenzando también no hagas dieta pero haz compras más inteligentes al haber compras más saludables en tu refrigerador si hay arroz rojo si hay frijolitos si hay tortilla de maíz si hay bistec si hay carne molida si hay pollo de cebrado que también venden en los supermercados comida ya hecha no tienes que cocinarla tú y tienes ese tipo de elecciones buenísimo pepeles es que caduca muy rápido eso es lo bueno la comida buena caduca rápido por eso los plátanos ya maduros a los tres días ya no sirven porque están llenos de nutrientes hasta el oxígeno hasta las bacterias del oxígeno las bacterias del aire se comen lo nutritivo por eso caducan si tu refrigerador y toda la cena y tu congelador está lleno de cosas que caducan durante tres años estás comiendo pura basura por eso no se pudren por eso no se deshacen son químicos azúcares y demás y aceites de palma y cuanta cosa para que no caduquen porque no tienen nada de nutrición chécale desde ahí involúcrate en las compras comida real deja los paquetes en la mañana no unas galletas no mejor un pan integral con un poquito si quieres de mermelada al final de cuentas es un procesado pero cuando menos tú lo untaste no venía la galleta no tienes tiempo no tiempo si tienes lo que no es es que no es tu prioridad y nadie tiene tiempo para lo que no es prioridad en su vida te mando un fuerte abrazo por favor sígueme en Instagram Facebook como Comunidad Dieta Flexible vea los buscadores da Google y pon Comunidad Dieta Flexible y te aparece Instagram Facebook YouTube Spotify Apple Podcast todas las plataformas de Comunidad Dieta Flexible si ya me sigues te invito obviamente a que veas nuestro contenido muchísima información si estás viéndome aquí en YouTube por favor déjame un like pulgares arriba comentarios suscríbete al canal si estás en Spotify vea la parte superior y dale seguir checa que tengas seguir en la carpeta de Comunidad Dieta Flexible para que te estén llegando notificaciones de nuestros episodios si estás en E-box dale seguir a la carpeta para que también te estén llegando notificaciones de los comentarios de los podcast Comunidad Dieta Flexible tu servidor arroba pepeles guión bajo perez es pepeles de pepe luis soy jose luis pepe luis pepeles guión bajo perez en Instagram ¿sale? ¿quieres la mejor aplicación y el mejor coaching de nutrición? mi grupo de nutriólogos y tu servidor te podemos ayudar en todo momento donde quiera que estés descargarán tu celular la aplicación se llama Pocket Coach entrenador de bolsillo pero en inglés Pocket Coach tiene una flamita roja ve a Play Store ve a App Store descárgala regístrate te doy ahí unos días para que apruebes la aplicación versiones Premium Live versión Basic donde en todas las versiones vas a tener un apoyo nutricional buenísimo para que aprendas qué es lo que debes de comer tú quieres un entorno saludable para tu familia para tus hijos la persona que tiene que cambiar el entorno eres tú sale te mando fuerte abrazo Dios te bendiga y nos vemos en la próxima chao